El Diplomado surge como una iniciativa para formar a los jóvenes del departamento y del municipio, un poco empoderarlos frente a las dinámicas políticas contemporáneas, explicando también en cada uno de los módulos temas como democracia, la constitución, el estado y ayudándoles a ellos a diseñar un proyecto para que cada uno de los muchachos pueda replicar lo aprendido en sus comunidades. Se hizo un diagnóstico preliminar con Agenda Joven y se hizo una prueba también preliminar con algunos estudiantes, algunos jóvenes dentro de la universidad. Con la caracterización nos dimos cuenta que los chicos tenían una apatía política como muy grande, entonces en el desarrollo de la práctica profesional con el programa de ciencia política de la Corporación Casa de la Memoria decidimos crear y diseñar un proyecto para fomentar la cultura política más en los jóvenes, de que no se necesita ser un político para construir paz ni mucho menos para generar un ambiente político bueno en el territorio. Con base en eso se desarrollaron los módulos y se gestionaron las alianzas institucionales donde está la Alcaldía, la Gobernación, la Agenda Social, la Agenda Joven, PeaceWorks y la Corporación Casa de la Memoria. En cada uno de los módulos se desarrolla una temática diferente. En el primer módulo iniciamos con el conocimiento, el conocernos mutuamente con los chicos, saber de dónde vienen cada uno, teniendo en cuenta que hay chicos de colegio, teniendo en cuenta que hay chicos que hacen parte de organizaciones, chicos que vienen de municipios y que cada uno de ellos de cierta manera llevan un proceso en cada municipio o desde su misma ciudad, desde su mismo colegio. Lo más importante que puedo aprender en el primer módulo fue el concepto de surcolombianidad que no estaba muy claro para mí. También pudimos ver la relación que existe entre joven y territorio, ya que a pesar de que muchos nos desarrollamos en un entorno ya establecido, no tenemos ni la más mínima idea de qué nos caracteriza como miembros de ese territorio. Se creó una parte importante dentro de esta conversación generacional que existió en esa clase acerca de la importancia de la juventud en nuestro departamento y sobre todo también en la importancia de construir región con la juventud. De esto emprendimos unos conceptos bastante importantes acerca de qué es la paz y cómo los jóvenes podemos incidir en la construcción de la misma. Cada uno dimos las características de lo que es ser joven, muchos pudimos decir que éramos rebeldes, que éramos inconformes y que queríamos dejar atrás ese concepto de adolescente, de ser el que adolece, el que está vulnerable. Y también pude aprender la concepción que tenían mis compañeros respecto a la juventud y a nuestro desempeño en la sociedad. Con los compañeros y con el docentes llegamos como a un consenso y empezamos a hacer un debate de cómo se desarrollaba la cultura política en nuestro país. Entonces siempre decíamos que el hecho de las personas quienes salían a votar y salían a elegir tenían esa cultura de decir que votaban por el menos peor o por quien les podría ayudar en algo. Entonces hablábamos de la corrupción, de los temas de participación, de qué entendíamos qué era ser político y qué era la política y cuál era el poder que tenía la sociedad dentro de estos métodos de participación. A partir de ahí comenzamos a trabajar de lo que pensábamos sobre los órganos públicos, sobre la participación política, lo que entendíamos como político y toda esa cuestión y llegamos a muchos interrogantes porque surgían cosas como que pensábamos que podíamos decidir que siempre la parte política o la definición política es algo que tenemos como una imagen muy negativa. El profesor recuerdo mucho que dijo, bueno, entonces si usted piensa que los políticos son negativos y que los políticos son malos, ¿por qué hacer un diplomado de participación política y que se llama Jóvenes Políticos? En el módulo 3 trabajamos democracia y participación. Aprendí a una nueva, a no confundir los conceptos de democracia en mi ámbito de mi país. Aprendí también la democracia de otros países y la participación como ciudadana en la cual nos empleamos como ciudadanos votantes o no votantes. También en este módulo aprendimos las diversas y tipos de democracias que podemos emplear, no solamente en la igualdad. Entonces se empleó un nuevo futuro, un nuevo conocimiento, hice un remembrero, un retroceso a unos conocimientos previos que tenía y los reforcé. Se nos trabajó un poco con base a lo que fueron los idearios políticos, los idearios bélicos que existían en ese entonces y que actualmente también los estamos viviendo. Tocamos un poco la cuestión de la corrupción, el clientelismo, cómo se concibe esa concepción de política dentro de nuestro territorio y más pues dentro de nuestro estado colombiano. En el enfoque de derechos humanos y en la ley 1622, la ley de juventud, pudimos ver varias dinámicas y conocer más a fondo de lo que trae consigo esta ley, de que muchos jóvenes desconocemos estas leyes que ya están habilitadas, que estos procesos generan más información y más credibilidad en los jóvenes como sujetos políticos, como sujetos de transformación. Tenemos varias dinámicas que nos sacan del enfoque de la pedagogía natural de las clases, nos dan una pedagogía de transformación, una pedagogía alternativa que no nos aburre, que nos pone a pensar en un nuevo y mejor país. Con la profesora Alexandra vimos los acuerdos de paz mediante una metodología muy didáctica que fue el museo histórico, ahí nos dimos cuenta las candidaturas de varios presidentes, en ello nos dimos cuenta que no solamente los acuerdos de paz son unas iniciativas para construir paz, sino un desarrollo para que los jóvenes comiencen desde sus territorios a ayudar a las personas muy involucradas a este conflicto. Empezamos definiendo para nosotros qué era conflicto y cómo se veía el conflicto en día a día y en nuestras propias vidas. Nosotros creímos que era solamente un conflicto mayor, que jamás íbamos a encontrar conflictos menores, pero nos dimos cuenta que los conflictos se encuentran tanto como en la sociedad como en nosotros mismos. Entonces a partir de eso empezamos a realizar actividades en las cuales teníamos que ver qué clases de conflictos se veían presentes y además de eso nosotros cómo podíamos solucionarlos. También podemos notar las tres diferencias de los tres tipos de conflictos que nos encontrábamos, que era el cultural, el estructural y el directo. A partir de ahí podemos identificar cada uno de estos y podemos representarlos de cómo se genera y se ve en el día a día. En el módulo de retos de paz vimos tres videos en donde se representaban algunas experiencias de construcción de paz. En una de las experiencias de los videos representaban cómo una biblioteca en una zona rural hacía presencia y construía paz. Y de una u otra manera alfabetizaba a los campesinos de la zona, además de un corte de una película que representaba la indiferencia de los colombianos con el conflicto social y armado que en estos momentos también estamos viviendo. Esa ha sido como la transitoria que ha tenido el diplomado, realmente pues ha sido como una oportunidad como para conocer diferentes posturas de los jóvenes. Chicos que vienen, inciso, vienen de municipios de realidades totalmente diferentes a las nuestras. Chicos que pues vienen de diferentes colegios, de san privados, públicos y que tienen unas nociones totalmente diferentes y coherentes a lo que realmente está pasando en el país hoy en día. Chicos que vienen de diferentes colegios, de san privados, públicos y que vienen de diferentes colegios. Chicos que vienen de diferentes colegios, de san privados, públicos y que vienen de diferentes colegios. Chicos que vienen de diferentes colegios. Chicos que vienen de diferentes colegios. Chicos que vienen de diferentes colegios, de san privados, públicos y que vienen de diferentes colegios.